¡Gracias! 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 Probablemente ya de mí te has parado y mientras has muerto te seguiré esperando. No me ha querido ir para ver si algún día que tú quieras volver me encuentres todo el día por eso aún estoy en el lugar de siempre en la misma ciudad y con la misma gente para que vuelva a ver lo encuentres a vuestro año y sea como ayer y nunca va de tanto probablemente estoy viviendo demasiado desgraciado se me olvidaba que te habíamos terminado que nunca volverás que nunca me quisiste se me olvidó otra vez que sólo yo te quise para que no te quise de la misma y ahora cosas que tiene que no te quise o perrito y sea como ayer esto es un gran que no te quise y que sí se me olvidó que no te quise